Alcaldesa, muy buena tarde, todo se llega y empiezan los procesos para el siguiente año de las elecciones de 2024, usted ya ha hablado con el partido viendo la posibilidad de una reelección? Hola, muy buenas tardes, pues mira, la verdad ahorita nos hemos estado enfocando en trabajar en el municipio y pues no la descarto, pero pues todavía no son los tiempos, ya cuando se nos marque pues ya tomaremos una decisión importante. ¿Al interior del partido ya se han estado dando alineamientos o todavía? No, 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 para nada, todavía no son los tiempos, entonces. Sobre esta, aunque es la reelección o cosas así, ¿cree que debe de haber algún consenso entre todo el interior del partido de acción nacional para que se logre ir unidos en las siguientes elecciones? Sí, por supuesto que tiene uno que considerar pues muchos factores, ¿verdad? Para que uno pueda pues levantar también la mano, traer números, este, que estés haciendo y realizando bien el trabajo y todo eso, entonces todo eso en conjunto pues va a venir a dar el resultado si es positivo o negativo. Ya más directo, ¿le gustaría la reelección? Pues mira, este, por supuesto que sí me encantaría, este, ya te digo, es un tema que se tiene que ver, este, ya más adelante, ahorita no son los tiempos, pero igual, este, ¿por qué no? O sea, yo no me cierro a decir no, este, al contrario, yo creo que se puede demostrar, este, qué se puede hacer en más años en una administración continua, porque pues aquí el Manuel Doblado sería un hecho histórico, el que se diera una reelección y se ganara, este, sería un hecho histórico, entonces a mí me gustan los ratos.